Vamos a empezar, vamos a terminar, empezamos con esta coneja que como ya les mostré, ya le pusimos el resto que le faltaba acá y aquí vamos con el pedacito del frente, nada más que ahora le vamos a poner, como siempre le tenemos que sacar las puntitas y le vamos a dar la vuelta, acá la tenemos, le vamos a acostar la muñeca y darle la vuelta aquí debajo para que podamos entonces terminar el pedazo que va alrededor del saco. La conejita es muy hermosa pero siempre ustedes saben que si la podemos hacer más hermosa es mejor, con una atracción diferente porque esto puede ser un regalo o puede ser una muy buena venta, una muy buena venta porque he visto en muchos lugares al precio que están como ser las personas que compran para llevar regalos a alguien que tienen, y no solamente son niños, ¿verdad? Alguien que tienen lejos de la ciudad o que estén en el hospital por alguna razón, siempre se les quiere alegrar con algo bonito, entonces la gente busca lo bonito, busca el detalle, miren acá, aquí está como tiene el saco todo alrededor, este muño también se lo pusimos, obviamente la conejita no viene así y aquí está como va dando la vuelta, ahora le vamos a poner en la manga, la manga de acá todavía tampoco está terminada, pero acá tenemos todavía, dejamos los pedazos que necesitábamos para cubrirlo, entonces aquí vamos a ponérsela y lo tenemos que manipular con mucho cuidado, porque esto no es flexible, entonces que si lo movemos de una forma inadecuada no podemos quedar sin la manito de la coneja, así que hay que poner cuidado con esto y mucho cuidado con que más con nuestros dedos, recuerda que siempre les digo, usen los palitos, pero yo soy como el mal consejero, les digo usen los palitos y yo aquí me estoy quemando poniéndoselo a mano, es que me da miedo de que no se manipule correctamente y nos quedemos con la mano de la conejita de la mano, ya dimos la vuelta ahí y ya venimos por acá, aquí estamos, como ven, miren, son unos puntitos de glue, no necesitan de más tampoco, con esos puntitos de glue y que le ponemos así, ¿verdad? Ok, ahí vamos dando la vuelta y ya como quien dice, llegamos, ok? Ok, y ya llegamos, nos quedó exactamente igual que el otro lado, le cortamos el exceso de la que está sobrando, listo, y ahí quedó, aquí están unidas debajo del bracito y ya tiene todo alrededor, como pueden ver, ya está terminada esa parte, ahora nada más nos falta hacerle la sandalia, como yo le dije que lo vamos a hacer con la otra clase, pero todavía tenemos que terminarle el orillo del vestido, este es el orillito que nos falta, acá lo pueden ver, es esto, se lo dejé para terminarlo en presencia de ustedes, para que ustedes pudieran ver que es algo súper sencillo, y que como yo ahora lo estaba haciendo con mi bisnieta Isabela, también ustedes lo pueden hacer con sus chicos, ¿verdad? aquí está, mira, qué sencillo, simplemente le estamos terminando la vuelta, ¿verdad? aquí está, y ya quedó todo el vestido, todo el vestido, toda la vuelta del saco, como ven, tiene su regalo en la mano, ahora le vamos a poner unas flores de otro lado, para que también se vean muy alegres y combine porque va a ir con la linterna parada, o sea, que denme un segundo y ya continuamos.